Y vieras que nomás la tiene como adorno a la probe. O sea que no le da mantenimiento. Pues yo no sé, pero dicen que tiene otra casa chica. No hombre, más grande que esta. No sé cómo se llama el fulano, ni tampoco cuántos años tenga. Me dijeron por allá en la calle que tú y él formaban bonita pareja. No sé cómo se llama el fulano, te aseguro que no me interesa. Me conformo con saber tu nombre, llegar a tu casa y brincármela cerca. No sé cómo se llama el fulano, mucho menos de sus apellidos. Pero a ti te conozco todita, porque la otra noche dormiste conmigo. No sé cómo se llama el fulano, ni tampoco a qué se dedica. Solo sé que aprovecho las noches en las que el fulano te deja solita. No sé cómo se llama el fulano, pero sé que te engaña con otra. Sé muy bien que cuida de su amante, se le olvida que tú eres su esposa. No sé cómo se llama el fulano, ni tampoco sé sus apellidos. Pero a ti te conozco todita, porque la otra noche dormiste conmigo. No sé cómo se llama el fulano, ni tampoco a qué se dedica. Solo sé qué aprovecho las noches en las que el fulano te deja solita. No sé cómo se llama el fulano, pero sé que te engaña con otra. No sé cómo se llama el fulano, pero sé que te engaña con otra. No sé cómo se llama el fulano, ni tampoco sé sus apellidos. Pero a ti te conozco todita, porque la otra noche... ... ... ...